estoy haciendo unas milanesas como si fueran para comer hamburguesa y le voy a poner cebolla cilantro sal ay 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 se me fue un poquito de más ahorita le voy a quitar sal y pimienta dejé le quito poquita sal habiéndole quitado el exceso de sal y puesto le pimienta vamos a revolver muy bien todo luego vamos a hacer vamos a hacer bolitas yo la hice de un tamaño mediano usted haga las del tamaño que usted considere y luego yo los voy a aplastar aquí en donde hago las tortillas ya quedó bien aplastadita luego en una sartén vamos a engrasar un poquito con aceite de su preferencia y ponemos allí que se cocine unos seis minutos de cada lado más o menos vean esta ya está lista de los dos lados ya la vamos a sacar vamos separando y vamos cocinando las demás mientras esto se está cocinando voy a poner estos chiles para que se hagan unos chiles toreados ahí bueno ya tenemos aquí las milanesas bien cocidas estas las puede usar en hacer una hamburguesa comérselas así solitas con un arroz con una ensalada con qué sé yo con los palitos etcétera etcétera yo voy a hacer este con lechuga le voy a poner su tomatito su cebolla morada me gusta la cebolla morada pero tampoco tanto ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre y para una salsita que le voy a poner encima que sepa bien rico vamos a hacerla ahorita inmediatamente aquí tengo dos cucharadas de cómo se llaman de crema crema de leche le voy a poner una cucharada de mayonesa le voy a poner mostaza poquito poquito de mostaza como que como que un chorritín así poquito no mucho y aparte le voy a poner de estas dos salsas esta es de chile chipotle mitad de una cucharada y de esta salsita roja que yo la hice por ahí búsquela si la quiere encontrar la tengo en en mis vídeos dos cucharadas de esta roja revolvemos muy muy bien ponemos pimienta ya está ahí mire y le vamos a poner mejorana en este caso está seca si la tiene fresca también se la puede poner fresca ahora si revolvemos muy muy bien y ahora si bañamos ponemos nuestra carne con nuestra lechuga le ponemos salsa de esta al gusto envolvemos perfectamente vean como si fuera una hamburguesita pero con lechuga y comemos delicioso buen provecho hmm oh ah ah ah